El panorama internacional Al respecto, el miembro del Consejo Principal de la Administración de Saporilla, Vladimir Rogov, confirmó que en la agresión se usaron armas de largo alcance desde el lado opuesto del río Nieper. El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió jornadas atrás que efectivos de Kiev escenificarían una provocación para generar una fuga de radiación. Buscan romper la integridad del depósito de residuos nucleares y poner al reactor en un estado de funcionamiento anormal. Las tropas de Estados Unidos están robando los recursos naturales de Siria, sacando del país árabe decenas de camiones cisternas cargados con petróleo. En días recientes se intensificaron los robos. Tan solo esta semana, un convoy de 137 camiones sacó el hidrocarburo de los campos petroleros de la región de Yacira hacia las bases militares estadounidenses en Irak. De acuerdo con la agencia de noticias SANA, el saqueo de crudos se ejecuta en complicidad con las milicias opositoras que cuentan con el apoyo de Washington. Y los juicios contra la dirigente neoliberal Keiko Fujimori y el expresidente Ollanta Humala serán reanudados este lunes en Perú con dos importantes audiencias. De acuerdo con Prensa Latina, el fiscal José Pérez sustentará su acusación a Fujimori y su requerimiento de 30 años y 10 meses de prisión por lavado de activos y obstaculizar a la justicia. Por su parte, el expresidente Humala enfrentará proceso judicial por lavado de activos con presuntos fondos irregulares de origen externo, principalmente de la empresa Odebrecht, implicada en acusaciones de fraude en varios países de América Latina. En el delta del río Paraná en Argentina continúan hoy los incendios con graves consecuencias para la biodiversidad, como la pérdida de la fertilidad de los suelos e importantes afectaciones a la fauna. Se han quemado unas 95.000 hectáreas. Expertos indican que se necesitarán entre 300 y 400 años para recuperar el humedal hábitat de anfibios, reptiles y algunos mamíferos. El presidente argentino Alberto Fernández aseguró que su gobierno trabaja sin descanso para contener el desastre ecológico. En ello participan las Fuerzas Armadas, así como entidades, equipos y medios especializados que evalúan y organizan las tareas de apoyo. ¡Gracias!